debatiendo con carlos castellanos bienvenidos al espacio en el que debatir es más que contradecir y vociferar aquí las cifras los datos y las opiniones de nuestros invitados son la materia prima para la discusión porque la comprensión de los extremos empieza debatiendo hoy con Jimena Medellín y Luis Tapia analizaremos la autonomía de las fiscalías a quienes le sirve usted ya sabe quiénes somos usted ya nos conoce ahora somos la octava digital y aquí comenzamos desde hace años si no es que décadas méxico enfrenta una severa crisis en materia de impartición y procuración de justicia marcada por la corrupción y el maniqueísmo los índices de inseguridad y la sobrepoblación de reos sin sentencia son las mejores pruebas este último problema por cierto se ha agudizado desde el año 2008 con la prisión preventiva oficiosa y con la entrada en vigor de un nuevo sistema de justicia ante la coyuntura se planteó la extinción de la procuraduría general de la república y el nacimiento de la fiscalía general la cual tendría más libertad de operación trabajaría de una forma más expedita gracias a la autonomía que se le otorgó a través de una reforma constitucional para que ya no dependiera del ejecutivo y para que su titular al mismo tiempo fuera transeccional fue en el año 2018 cuando de manera oficial desapareció la pgr y surgió la fiscalía general de la república a ella le siguieron los pasos las procuradurías de los estados de la república mexicana que transitaron a convertirse en fiscalías sin embargo en la práctica parece que no se ha reflejado una mejora significativa en el trabajo que llevan a cabo bajo la figura de la autonomía de las fiscalías se debería llegar de la mano a una mayor especialización y transparencia en todas las áreas pero eso tampoco ha ocurrido lo cierto es que hoy por hoy las fiscalías parecen estar sumergidas en lo mismo y en los añejos problemas de siempre impunidad y corrupción por ejemplo hay voces como la del subsecretario de derechos humanos de gobernación alejandro encinas rodríguez quien ha mencionado que darles autonomía fue un error porque ahora las fiscalías tienen un metapoder para iniciar este debatiendo agradezco a jimena medellín profesora investigadora titular del centro de investigación y docencia económicas bienvenida jimena muchas gracias por aceptar platicar unos minutos con nosotros muchas gracias por la invitación gracias a ti jimena también está con nosotros luis tapia abogado especializado en derechos humanos bienvenido luis hola gracias por invitarme carlos un saludo gracias al contrario gracias a ambos y como es costumbre en este espacio vamos a comenzar por mero orden alfabético y por eso empiezo contigo jimena medellín la pregunta tendría que ser de entrada el cambio de las fiscalías fue solamente de nombre como pareciera creerse pues lo que hubiéramos esperado es que no que realmente hubiera habido un cambio sustantivo que marcara un antes y un después en cómo se relacionaban las fiscalías o las instituciones de investigación o de procuración de justicia en particular con los poderes ejecutivos y aquí hay que reconocer o hay que empezar por mapear digamos la enorme complejidad de el nivel institucional que tienen las instancias de investigación en méxico porque muchas veces pensamos únicamente en la fiscalía general de la república la cual es una pieza del rompecabezas pero recordemos que en nuestro sistema penal en las investigaciones están también a cargo de las instancias a nivel local porque la materia penal es una materia concurrente entre la federación y los niveles estatales son los estados y por lo tanto no podemos pensar únicamente en la fiscalía general de la república por supuesto que es una pieza clave pero hay que también entender qué es lo que pasó con estas reformas a nivel estatal porque también se dieron a nivel estatal estos procesos de rediseño institucional para buscar cómo encuadrar o cómo lograr esa desvinculación de el poder político que era la gran apuesta de el modelo de autonomía de las fiscalías era que las fiscalías o las entonces procuradurías ya no dependieran jerárquicamente y no tuvieran una vinculación institucional con los titulares o con las personas titulares de los poderes ejecutivos sea a nivel federal o sea a nivel estatal no y para eso se hicieron distintos diseños complejos diseños que tenían que ver con los nombramientos por ejemplo con el proceso de nombramiento cómo se hace ese nombramiento cómo se asignaban y operaban recursos cómo se podía permitir o bajo qué circunstancias se podía permitir la remoción anticipada de la persona que estuviera a cargo de la fiscalía y esas eran algunas de las condiciones que son muy clásicas para tratar de garantizar autonomía en distintas instituciones no la autonomía no solamente se busca de órganos de investigación se busca de muchas otras instancias públicas por supuesto el poder judicial debe de tener autonomía frente a las instancias de poder político y otras instancias en el en el sistema jurídico mexicano porque hemos ido creciendo en la idea de que la autonomía es una fórmula importante para el balance y el buen funcionamiento de nuestras instituciones entonces bueno esa como un poco la apuesta esas eran como algunas de las condiciones institucionales que se habían implementado que se habían buscado implementar y sin embargo pues sí como decías carlos a la distancia el resultado parece ser reservado por no decirlo de otra forma bien jimena un resultado de pronóstico reservado dice jimena medellín luis tapia en torno a lo que estamos observando en estos momentos en la acción de las fiscalías y pone un punto sobre la mesa del cual hablaremos por supuesto más adelante porque no estamos hablando únicamente de la fiscalía general de la república sino de prácticamente todas las fiscalías que hay en las 32 entidades de la república mexicana además tú cómo ves el asunto luis tapia cambio solamente de nombre sí o sea yo diría en principio que el modelo de lo que se pensó como fiscalía autónoma no ha funcionado porque no hay fiscalías autónomas eso diría de inicio y me quiero regresar mucho más en la conversación cuando esta discusión lleva mucho tiempo no empezó ahora y el problema de origen es que en méxico teníamos y tenemos eso no ha cambiado procuradurías utilizadas como instrumentos de venganza política y de venganza privada entonces más bien son es fuerte decirlo pero son brazos de los ejecutivos para perseguir a sus enemigos políticos y para administrar impunidad cuando se piensa en un modelo de fiscalía autónoma se piensa en una manera de quitar ese ese poder las fiscalías en las procuradurías no procuran justicia es decir ni siquiera intentan brindar justicia a la población sino que conforme va cambiando el ejecutivo van cambiando sus prioridades de perseguir a las personas que se consideran enemigas del poder en turno y eso se repite no en la fiscalía general o la procuraduría general y las procuradurías locales van haciendo lo mismo ahora la la procuraduría tiene un poder importante dentro de la procuración de justicia en méxico porque en su en esa institución se deposita el control de la conferencia nacional de procuración de justicia y al final y genera documentos legales vinculantes como protocolos de investigación que tienen impacto en cómo se organiza la procuración de justicia del país entonces digamos a partir de su modelo se replica en todo el país la forma en que se van a comportar cada una de las fiscalías locales y quiero decir más cosas o sea en el pasado lo que teníamos y que tristemente no ha cambiado es índices de impunidad altísimos del 97 o 98 por ciento si lo evaluamos en términos de números globales tenemos índices altísimos de impunidad pero si nos vamos a los casos a pocos que tenemos casos ejemplo para decir bueno aquí está este caso si es está resuelto y nos parece el modelo que debería seguirse y esto es lo problemático tenemos como como se decía al inicio del programa un uso favorito de la de la cárcel no el detener para investigar en lugar de realizar una investigación y luego realizar una detención tenemos investigaciones basadas evidentemente en la capacidad de la policía para supuestamente sorprender a personas cometiendo delitos un gran número de delitos más del 90 por ciento de investigaciones quiero decir inicia con una detención en flagrancia es decir se sorprende según esto a las personas cometiendo delitos las investigaciones en México pues no son científicas se basan sobre todo en testimonios y muchas veces en confesiones de las personas detenidas ahora bien cuando decimos que no ha funcionado no ha funcionado en la medida en que todo eso de lo que estamos hablando no ha cambiado y y al final en el en el papel hubo un nuevo diseño pero en lo que hemos visto a partir de podemos platicar en concreto algunos hechos es que las fiscalías siguen estando bajo el control de los de los poderes ejemplos eso diría de inicio muy bien el actuar de las fiscalías estatales precisamente ya lo anticipaba Jimena es uno de los puntos que también tenemos que abordar porque evidentemente parece que reproducen la forma de conducirse de la fiscalía general de la república y en algunos casos pues la superan con creces la fiscalía que hasta el momento de manera constante rinde informes en este país pues es por ejemplo la fiscalía de la ciudad de México y se muestra un trabajo coordinado con la secretaría de seguridad ciudadana cada semana recordemos ernestina godoy por ejemplo rinde un corte de caja sobre los casos más relevantes de la dependencia pero en el resto de los estados no es sólo que los informes del actuar de las fiscalías sean escasos hay incluso fiscalías en donde no conocemos la cara de quienes están al frente de estas dependencias en nuevo león por ejemplo tras el feminicidio de la joven deban y escobar el gobernador samuel garcía ante la presión y las críticas pues de plano salió a decir ante los medios de comunicación que le exigía a la fiscalía que le compartiera a los padres de evdevaní y a él mismo la carpeta del caso porque no se las daban en morelos otro ejemplo el gobernador cuauhtémoc blanco y la fiscalía están entrampados en cruces de acusaciones de corrupción y de delincuencia organizada mención aparte por supuesto merece guanajuato un estado convulsionado por la violencia en el que el fiscal carlos amarripa es acusado de opacidad y de no dar resultados incluso el presidente lópez obrador en varias ocasiones ha sugerido que debe ser retirado del cargo y es que en 2009 samarripa fue nombrado procurador del estado y con la creación de la fiscalía en 2019 lo ratificaron es decir ya lleva 13 años en el cargo y le faltan otros 5 antes de tener un nuevo fiscal son casos emblemáticos ahí está por ejemplo el caso de la fiscalía de campeche también en donde impulsaban una investigación en contra de un dirigente partidista y ahora todo parece indicar que de manera política pues esa investigación pues se va al cesto de la basura aquí el punto es qué hace falta para que de verdad contemos con un sistema de impartición y de procuración de justicia eficaz eficiente o de plano estamos hablando de un imposible jimena creo que es importante empezar por reconocer que las fiscalías ya como lo decía luis son instituciones per se muy déjenme decirlo de esa forma delicadas no son instituciones que por la propia naturaleza de las funciones que desarrolla tienden a acumular mucho poder no es no es no es menor el que una institución tenga no sólo todo un aparato de investigación sino que al mismo tiempo se le den facultades como lo como lo incorporamos en la o como se incorporó en la reforma de 2008 y posteriormente en el código nacional de procedimientos penales como por ejemplo el principio de oportunidad la posibilidad de tener testigos colaboradores de generar acuerdos previos de de finalización previa del procedimiento etcétera entonces por naturaleza las instituciones de investigación implican la posibilidad o tienen una posibilidad de una tendencia casi diría natural de desbordamiento del poder y eso que significa que es muy importante establecer mecanismos adecuados de control y ahí creo que es uno de los balances que tal vez no hemos llegado a encontrar de manera adecuada si solamente pensamos en la autonomía sin el correlativo balance de controles pero controles formales no controles políticos no controles informales a través de las relaciones interpersonales que se puedan establecer entre quien encabeza una fiscalía y quienes encabezan por ejemplo los órganos ejecutivos a nivel estatal o federal sino órganos o perdón mecanismos formales de rendición de cuentas ya decías el caso el ejemplo de la fiscalía de la ciudad de méxico en donde se ha establecido la práctica de dar un informe de mantener como muy al tanto a la ciudadanía de qué es lo que se está de qué es en lo que se está trabajando y esa es una práctica importante útil relevante pero no solamente uno no solamente puede ser una práctica que dependa de la titular en ese momento de la fiscalía sino que tiene que ser algo que se institucionalice y mucho más no solamente pueden ser conferencias tiene que ser verdaderos ejercicios de rendición de cuentas verdaderos ejercicios de transparencia en la medida por supuesto en la que permiten el avance de los casos las investigaciones específicas en ir haciendo pública cierta información después una apuesta muy relevante que se hizo en la reforma penal de 2008 fue el control judicial tener muchísimo más control judicial sobre las actuaciones sobre una etapa mucho más temprana en las actuaciones de las fiscalías por supuesto algo que a veces no lo consideramos pero la participación de las víctimas la participación de las víctimas y sus representantes es uno de los mejores mecanismos de control que existen para las fiscalías porque las víctimas en la práctica más allá de la teoría más allá de lo que podamos pensar en la teoría en la práctica en méxico y yo les diría en casi cualquier jurisdicción por lo menos de las que yo he analizado a mayor detalle la participación de las víctimas la presencia de las víctimas se convierte en un constante mecanismo de rendición de cuenta de las fiscalías para saber cómo va avanzando la investigación qué tipo de pruebas están presentando qué otras pruebas consideran las víctimas o sus representantes que son necesarias y que son importantes pero hay todo un proceso de mecanismos otra vez de control que creo que tenemos que apuntalar mucho más tenemos que ir ajustando tenemos que ir balanceando y viendo si son suficientes o si necesitamos todavía más porque creo que uno de los escenarios complicados es o más complicados me parecería es una fiscalía que tenga esos criterios formales de autonomía que mantenga una relación muy cercana en la práctica con el poder público en particular relaciones interpersonales con otra vez reitero las las personas titulares de los ejecutivos a nivel federal o estatal y que al mismo tiempo tenga mecanismos de control que no se están ejerciendo o que son todavía débiles pero ese esa combinación me parece que es verdaderamente ahí sí me atrevería a decir una caja de pandora claro mecanismos de control dice jimena luis tú cómo lo ves que añadirías que le cambiarías perdón estoy de acuerdo con lo que dice jimena en la medida en que o sea hablamos de autonomía en la conversación hay que cuando pensamos en autonomía es tenemos que los retomos de la primera intervención de jimena tenemos que garantizar que no haya injerencias indebidas en el trabajo de de una fiscalía y tenemos que darle presupuesto no un presupuesto que pueda directamente manejar y creo que hay un tema que no se ha cumplido hasta hoy adecuadamente y que es otra manera de garantizar y revisar el trabajo de las de las fiscalías porque se ha interpretado autonomía como falta de rendición de cuentas e inmunidad y eso no es autonomía es como soy autónomo entonces ya no le tengo que rendir cuentas al ejecutivo ni a nadie y ese es el problema se pensó en varias formas hay varias maneras un consejo ciudadano por ejemplo pero hay otra que es tener un plan de persecución penal no que la fiscalía le explique a la ciudadanía a las personas cuáles son sus prioridades y que eso sea puesto incluso consulta que se sepa cuáles son los delitos que van a ser perseguidos con anterioridad las fiscalías no tienen la posibilidad de perseguir todos los delitos es una conversación siempre compleja en cualquier lugar porque habla de priorizar capacidades y la priorización siempre pone discusiones difíciles en la conversación pública porque todas las personas pensamos que todos los delitos son prioritarios sin embargo eso no ha sucedido a nivel fiscalía general de la república y menos a nivel fiscalías locales y ahí es donde lo local cobra sentido no van a tener las mismas prioridades de investigación de delitos todos los estados cada estado tendrá que decidir en función de la situación que reina vinculada con la comisión de delitos el tipo de plan de persecución penal que se tendrá si eso no sucede entonces digamos no hay forma de que rindan cuenta que las las fiscalías y no hay forma de vigilar que efectivamente se estén comportando como como autónomas digamos eso hasta la fecha no ha sucedido y quiero hablar de algo que tuvimos una ley de la fiscalía una ley orgánica de la fiscalía general de la república que nunca se implementó pues al final de cuentas nace esta ley al final de 2018 y el fiscal que está en turno el fiscal que es manejo que lo primero que hace es intentar quitarse esa ley de encima y lo logra y algunos gestos y algunas cosas interesantes que vienen de su propuesta que fue presentada por el senador monreal son interesantes de ver por ejemplo no quería el consejo ciudadano en la propuesta original no quería rendir cuentas de inicio al final quedó pero no existe no hay consejo ciudadano de la fiscalía general de la república algunos como como ya lo lo destacaba carlos y lo decía jimena como la ciudad de méxico tienen un consejo ciudadano pero al final y a un órgano como la fiscalía general de la república con tanto poder no le gusta que revisen su trabajo se convierte en una herramienta muy peligrosa para para una democracia y empezamos a ver casos tan graves como que el fiscal general ocupe esa institución que tiene tantos dientes para perseguir a quienes considera sus enemigos no políticos personales o sea eso es gravísimo en una en una democracia entonces yo lo que digo es que en realidad autonomía no hemos visto más bien hemos visto ejercicios de falta de rendición de cuentas de fiscalías y que al final se ocupa también como un pretexto por las fiscalías y por los ejecutivos que sí tienen posibilidades nada más voy a cerrar con esto pero en el modelo actual de fiscalía general de la república la persona titular del ejecutivo tiene posibilidades de llevar al senado de proponer al senado la remoción de el fiscal general por causas graves y eso se repite en los en los estados entonces digamos hay mecanismos un tanto débiles pero están ahí presentes en la ley en la constitución y pueden ser activados es decir que no se ocupe el diseño institucional y legal de las fiscalías como pretexto para decir no puedo hacer nada y sólo tengo que observar lo que pasa sin cuestionar bien luis de acuerdo interesante lo que dice luis tapia jimena porque sobre todo en particular menciona no hay consejos ciudadanos de manera particular menciona en la fiscalía general de la república si hay consejo ciudadano en la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico y sin embargo a pesar de ello tampoco podemos asegurar que se esté trabajando de manera 100% eficiente en la fiscalía general que encabeza ernestina godó y la de la capital del país aquí el punto es quisiera yo que ustedes me pudieran decir cuando se toma la idea de decir necesitamos fiscalías autónomas e independientes para que puedan no depender de los poderes ejecutivos y hacer su trabajo como se requiere en qué se inspiran los legisladores en qué se inspiraron cuáles son los casos de éxito para que dijeran vamos a traer eso aquí a nuestro país y cómo es que se pervirtió si es que así ocurrió en méxico o simple y sencillamente es que no tenemos nuestras autoridades por lo menos no demuestran la voluntad de que se tengan que hacer las cosas como dios manda o como seguramente insisto deben existir casos de éxito podemos abundar sobre ese asunto jimena medellín claro a ver como te decía el tema de la independencia y la autonomía no es algo que priva únicamente en las fiscalías o en los órganos de procuración de justicia en la independencia la autonomía o la independencia la imparcialidad y en algunos casos la autonomía como la concebimos bajo ciertas reglas es algo que se ha venido apuntalando desde hace mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con el sistema de administración de justicia no necesitamos un sistema de administración de justicia que como decía luis deje de estar al a disposición o deje de ser una herramienta de control político de control o de manipulación o de venganza o de revanchismo político como fue históricamente el sistema o como ha sido históricamente el sistema jurídico mexicano existen muchas formas o existen muchas estudios que visibilizan precisamente como el sistema jurídico se ha utilizado de manera política tendenciosa ya decía luis no para hacer control para para hacer control de movimientos sociales de grupos sociales o para incluso cobrar venganza frente a frente a distintos actores políticos o frente a detractores políticos y en realidad una pieza importante que se destaca yo te diría por supuesto desde los mecanismos internacionales de derechos humanos y desde la experiencia de algunos otros países en es la posibilidad de establecer condiciones institucionales que aseguren o al menos den un piso para pensar en funciones de autonomía para pensar que los poderes públicos los poderes políticos sobre todo no pueden dar instrucciones directas a quienes están a cargo de hacer esas investigaciones de presentar los cargos de decidirlos los de perdón de perdón de presentar los casos de decidir los casos en porque es como decía luis si una persona si un titular de un ejecutivo puede remover al titular de una oa la persona titular de una fiscalía en el momento que quiera sin que haya ningún procedimiento específico sin que haya algunas condiciones particulares o que haya un catálogo digamos de ciertas causas por las que se puede remover o al menos decir que únicamente puede ser por causas graves entonces en la primera oportunidad en la que esa persona titular de una fiscalía no atienda un designio de un superior de un actor político puede ser removido no es ser aparte de la preocupación ahora otra vez creo que uno de los errores es únicamente enfatizar esas condiciones institucionales que vinculamos con la idea de independencia o de autonomía porque también es cierto que no es el único modelo existen otros modelos en donde no existe esa diferencia tan marcada de de distinción o de institución de una institución distinta completa teóricamente completamente separada del ejecutivo y que de todos modos se ejerce de manera la función se ejerce de manera autónoma o independiente obviamente siempre va a haber recelos y posibilidades o voces que digan que se está utilizando de forma política y facciosa ahorita tenemos por ejemplo la actuación del departamento de justicia en eeuu frente a las investigaciones que se están realizando alrededor del expresidente donald trump y la realidad es que el departamento de justicia no es una una institución que tiene estas condiciones de autonomía que nosotros le hemos otorgado a nuestras propias fiscalías y sin embargo reitero hay una cultura política yo les diría y si hay una cultura en donde el departamento de justicia y decisiones del departamento de justicia que no pasan por una operatividad que no son una implementación de decisiones políticas que toma el ejecutivo sino que son hay una visión de que son decisiones o funciones técnicas y que en esas funciones técnicas la blanca o el ejecutivo no puede interferir no entonces tiene esa doble función hay veces que el departamento de justicia si opera como parte de las de las ramas de las instituciones que operativizan las decisiones políticas en que se adoptan desde el ejecutivo federal pero hay otras veces que son funciones netamente técnicas y tenemos que regresar a que hay mucho más bueno que además de los temas institucionales y las condiciones normativas tenemos también que discutir y dialogar una relación una forma de concebir el poder que dificulta constantemente el que estos diseños institucionales por más que los queramos blindar terminen siendo tan efectivos o terminen dando los resultados que esperamos no y ahí creo que hay que entrar a discutir quiénes son los perfiles que se sigue nombrando y en la mayoría de los casos siguen siendo personas como decía que tienen claramente vínculos históricos arraigo con las personas o con los partidos que los proponen y los designan y que desde ahí se mantiene esa esa ese vínculo político con las instancias políticas que no hay si no hay norma que nos alcance para decir no se llamen no se hablen no no se comuniquen no hay una como digo hay unas relaciones interpersonales que son muy propias del ejercicio del poder en méxico que son muy difíciles de contener si no las enfrentamos como un debate social político y si no entramos mucho más a discutir los perfiles de las personas que se están nombrando no porque se propone a una cierta persona y porque se nombra a una persona creo que es una pieza fundamental para continuar rompiendo está estos vínculos que se establecen bien jimena gracias luis tú cómo lo ves o sea diría que cuando se abrió esta discusión recientemente a partir de la de la reforma constitucional de de 2014 que terminó empezando a implementarse hasta el final de 2018 con la creación de la fiscalía general de la república pues hubo una discusión muy amplia hay un grupo que que se denomina fiscalía que sirva que integra muchas organizaciones de derechos humanos del país y de otras partes de américa latina que trajeron experiencias de argentina de colombia de guatemala para pensar en cuál era el modelo adecuado no en cuál es era como decía que eran los estándares internacionales relacionados con la autonomía la autonomía en sí misma no 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 es un derecho pero es una garantía necesaria de un tribunal necesita ser independiente para que todas las partes sepan cómo se va a comportar un una 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 fiscalía y luego un juez que va a resolver el caso y la la importancia de esto pues es que digamos para decirlo más en términos mundanos y aterrizados es que una persona presente una denuncia ante un una oficina del ministerio público y es ministro público tenga la garantía de que su investigación que no va a tener injerencias en cuanto empiece a tocar ciertos intereses no que se pueda comportar de la manera que la investigación le diga y que no tenga que empezar a preguntar hacia arriba y no va a tocar un interés que no puede ser tocar no y ahí es donde empieza a descomponer una una investigación cuando no hay posibilidades reales de que esa persona pueda comportarse de forma independiente y hay otra cosa que se trajo de otras experiencias que en méxico no ha terminado de concretarse que es la carrera de las de los fiscales no que cada vez vemos y eso sigue habiendo mucha evidencia de que en méxico se tiene aún a un buen número de fiscales como personas sin estabilidad en su empleo es muy fácil remover fiscales incluso fiscales de nivel alto de direcciones agentes del ministerio público se les puede quitar de su puesto y al final pues eso a cualquiera le da miedo que cuando va a hacer su trabajo si su puesto está en riesgo pues entonces se cuida de lo que va a hacer para agradar al jefe a la jefa y de esa manera garantizar que estará ahí ahí presente ahora otra cosa que no se cumplió que también viene de otras experiencias o sea se pensó en que tenían que ser puestos transextenales no para que se liberaran del del poder digamos o de la influencia de la persona titular que les habría nombrado y que se hizo pues estableció un paso automático primero o sea los gobernadores gobernadoras el presidente de la república quería garantizar que quien estuviera en ese momento se quedara los nueve años no y eso empezó a pasar o sea al final eso pasó con el fiscal amarripa por ejemplo el propio peña nieto lo hizo con el fiscal cervantes no todos empezaron a hacer lo mismo de tal manera que la disputa ahí ahí quedó las experiencias digamos hay de todo tipo que me parece valioso recuperar por ejemplo lo que en estas discusiones que se tenían decía la fiscal claudia pacifaz de de que hubiera un plan de persecución penal pero que hubiera intervención internacional y eso es otra resistencia que se tiene en méxico y todavía la fiscalía general de la república pese a casos destacados como el caso ayotzinapa donde hay un grupo experto se resiste a que sea sea una manera de actuar de que la supervisión técnica internacional que sea una manera de rendir cuenta y no sólo de rendir cuentas sino también de fortalecer capacidades de investigación y cierro con esto méxico en este tiene un nivel de criminalidad tan complejo que necesita otras formas de realizar investigación las investigaciones aisladas que no conectan casos entre sí y que no identifican que los fenómenos criminales son complejos y que hace falta ver el contexto para investigar que no han sido incorporadas en méxico es decir un fiscal trabajo con un caso y no revisa siquiera al fiscal que está en el cubículo de al lado para darse cuenta que puede haber un vínculo en entre esas dos investigaciones esos son algunos de los pendientes y algunas de las experiencias que han sido recuperadas de otras latitudes y que no han sido implementadas en méxico lo que queda claro entonces lo han dicho de manera reiterada ambos es que las fiscalías por lo menos aquí en nuestro país pareciera ser que se siguen utilizando de manera política de alguna o de otra manera para perseguir incluso a pues personajes que están en contra de lo que quiere el titular del poder ejecutivo del que se esté hablando llama la atención sin embargo que en el caso por ejemplo del fiscal alejandro hertz manero una figura polémica y de la cual ustedes ya trajeron a cuenta hace algunos instantes pues recordemos que su nombramiento como primer fiscal en el país estuvo marcado desde el principio por cuestionamientos de que se trataría de un fiscal carnal debido a su cercanía con el presidente andrés manuel lópez obrador llegó a la fiscalía general de la república en medio de serias deficiencias y crisis heredadas de la ahora extinta pgr a jers manero le han tocado casos como el de odebrecht el caso ayotzinapa el de rosario robles y la estafa maestra el de salvador cienfuegos acusado allá en eeuu de narcotráfico el de pío lópez obrador el hermano del presidente por haber recibido aportaciones entre comillas para el movimiento que encabeza el titular del poder ejecutivo y también le ha tocado ver el caso de jesús murillo caram una de las críticas que más se ha escuchado en su gestión es que la aplicación de la ley bajo la titularidad de alejandro hertz manero como fiscal general de la república es diferenciada pues mientras en méxico hay más de 100 mil víctimas de desaparición hasta el momento existen menos de 35 sentencias en contraste cuando se trató del caso del ex titular de la defensa salvador cienfuegos decíamos acusado de presuntos nexos con el narco por eeuu pues la exoneración de la fiscalía general de la república no tardó en llegar vamos a los números de acuerdo con el cuarto informe del presidente lópez obrador de 2019 a la fecha solamente se ha logrado que entre el 10 y el 14 por ciento de sus investigaciones sean revisadas por un juez en el mismo periodo la fgr no ejerció acción penal en el 65 por ciento de sus indagatorias pareciera que el que gocen de autonomía las fiscalías y en este caso en particular la fiscalía general de la república pues es el sinónimo de opacidad y de magros resultados una fiscalía con estas cifras de las que estamos hablando y que son cifras oficiales es competitiva jimena o cómo la podemos evaluar bueno creo que de inicio las cifras hablan por sí mismas no y obviamente no queremos a ver sería muy preocupante si estuviéramos también en el escenario contrario se hace una fiscalía tiene una en un porcentaje casi del 100 por ciento de judicialización y después del 100 por ciento de condenas también estaríamos en un problema no los casos penales son procesos complejos son procesos las investigaciones son ejercicios muy delicados de 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 espacios muy delicados de ejercicio de poder público y por lo tanto tampoco estamos esperando que haya un 100 por ciento de condenas y eso más bien nos indicaría problemas de debido proceso pero sin duda lo que tenemos en méxico es un escenario de que a lo que indica creo que es una una es algo combinado y eso es algo también importante entender no si tiene que ver obviamente aún con el manejo político de las fiscalías o de los órganos de procuración de justicia pero también tiene que ver como ya decía luis con la falta de capacidades falta de capacidades que muchas veces tiene que ver con la rotación del personal con la falta de una de una carrera estandarizada o con una carrera de en las fiscalías una carrera un servicio civil de carrera dentro de las fiscalías que puedan darle mucha más estabilidad al personal en porque las condiciones laborales muchas veces son severamente problemáticas dentro de las fiscalías eso por un lado entonces si eso lo sumamos a la falta de capacidad a la falta de voluntades políticas o a los arreglos políticos que aún puede existir a estos problemas de las condiciones laborales y de la permanencia laboral a la falta de capacidad histórica porque también como decía luis somos un sistema de justicia o estamos en un sistema de justicia que ha que ha confiado en su historia o ha sustentado sus investigaciones durante su historia en pruebas como las confesiones o las testimoniales o ahora los testigos colaboradores o los copartícipes que pueden ser muy manipulables o que pueden ser obtenidas de forma más o menos fácil a través de violaciones de derechos humanos en particular violaciones violaciones a la integridad física eso no significa que las pruebas científicas sean en 100% pidedignas que sean irrefutables no hay que ver el expediente completo no el expediente completo la armonía de las pruebas es lo que más nos interesa pero ciertamente cuando un sistema está fuertemente cargado a pruebas testimoniales o a pruebas confesionales tenemos una deficiencia dentro de los sistemas o de las capacidades del sistema entonces si sumamos todo eso obviamente nos da un escenario muy problemático creo que es importante mencionar porque por supuesto que el fiscal herx manero está constantemente en la discusión pública por los casos por la relevancia de los casos que se presentan a nivel federal pero tenemos ejemplos ya validados ya no son en mera especulación o en o la opinión que podemos dar algunas personas y me refiero por ejemplo a el ex fiscal de nayarit en el garbita que tiene ya una condena en eeuu en la cual se estableció el uso de la fiscalía general de nayarito de la fiscalía de la fiscalía local de nayarit para realizar extorsiones desalojos beneficiar a ciertos grupos y atacar a otros es decir tenemos al menos un caso con sentencia él reconoció culpabilidad y por lo tanto no llegó a un juicio pero hay una sentencia ya firme en eeuu que nos demuestra y nos dice sin lugar a dudas cómo se han utilizado las fiscalías ya en la etapa de la fiscalía autónoma del diseño de fiscalía autónoma como una herramienta para beneficiar y para que el poder público siga gestionando la impunidad y no nada más de eso siga participando activamente en delitos porque a veces pensamos en la relación entre autoridades públicas y por ejemplo grupos del crimen organizado y pensamos en acciones ilícitas desde desde espacios ilícitos esto se realizó desde las propias facultades de la fiscalía por supuesto manipuladas de manera ilegal en muchos casos pero el punto es el uso directo de las fiscalías para beneficiar y para consolidar los vínculos con las organizaciones del crimen organizado creo que eso nos debería de preocupar enormemente a toda la población bien jimena efectivamente interesante lo que mencionas porque ya habías anticipado luís en el sentido pues de que los índices de impunidad son altos y explicabas tú que más del 90% de las investigaciones que llevan a cabo las fiscalías en particular la fiscalía general de la república pues son por acciones o por presuntos hechos delictivos en flagrancia déjenme platicarles que a principios del año 2000 tuve la oportunidad de estar muy de cerca con la entonces procuraduría general de justicia de la ciudad de méxico cuando dijeron que iban a cambiar la manera de investigar y empezaron a contratar a policías judiciales ahora policías de investigación que tuvieran por lo menos la licenciatura terminada decían que con esta preparación iba a mejorar precisamente y eso comenzó en el 2000 han pasado más de 20 años y parece ser que ahí va lo que observé en aquella experiencia de hace 20 años es que si se les daban muy buenas instrucciones muy buen adiestramiento en el instituto de formación policial que está en la colonia del cosmopolita allá en azcapotzalco pero el problema es que después de nueve meses de adiestramiento los policías pues eran asignados a las diferentes coordinaciones territoriales y pues con qué se encontraban allí pues con elementos viejos y efectivamente pues los nuevos en lugar de inyectarles los conocimientos que traían a los nuevos elementos lo que hacían era corromperse porque pues evidentemente como se dice en el argot chango viejo no aprende maroma nueva aquí el problema es en efecto se sigue hablando de que solamente cuando hay flagrancia se llega a establecer investigaciones adecuadas y más aún todavía tenemos organizaciones internacionales que nos hablan de que se sigue implementando la tortura en este país estamos hablando de políticos que están desacreditados y de políticos que llegan a convertirse en fiscales no nada más el fiscal general de la república sino en cualquiera de las otras 32 fiscalías que hay aquí en la cap en el territorio nacional pero el problema es que y aunque haya se supone elementos para tratar de quitarlos cuando entendemos que no funcionan pues el problema es que pareciera ser que ninguno de los políticos se encuentra limpio porque nadie quiere hablar del asunto será porque todos están de alguna de otra manera involucrados luis adelante tú qué opinas del asunto bueno poner bíblico como el presidente no se puede poner vino nuevo en odres viejos el problema es el que al final no estaban todas estas buenas prácticas y buenas intenciones pero y hubo un cambio de nombre pero no hubo un cambio de prácticas y por ejemplo la práctica de tortura no se elimina por decreto no no hay un acuerdo que va a eliminar la la tortura la tortura está inquistada en la forma en que se investigan los los delitos en méxico y se establecen en mecanismos que vienen del derecho internacional como el protocolo de estambul que es un manual para investigar la tortura y en méxico encontramos la manera de usar ese manual para justificar que no estamos torturando cuando si seguimos torturando no o sea al final de cuentas capturamos los modelos para continuar en el mismo en el mismo camino y quiero mencionar un punto que es acorde con las cifras que nos ponías en la mesa que es la situación de las desapariciones en el país uno pensaría que la fiscalía general de la república y las fiscalías de los estados deberían tener como prioridad atender las desapariciones uno pensaría lo que puede ser parte de un tema que no está discusión pero que tenemos la fiscalía general de la república cuando presenta su nueva propuesta de de ley orgánica lo que dice es que se quiere retirar del sistema nacional de búsqueda que tenemos esa fiscalía que está encargada del registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas del banco nacional de datos fallecidas del programa nacional de exhumaciones no lo tiene no lo ha hecho hasta hasta el momento no está dentro de sus teoridades brindar justicia a las familias de personas desaparecidas y colaborar en lo que le toca en la búsqueda de personas desaparecidas y eso está digamos es fácilmente revisable es una obligación que tiene la fiscalía general de la república porque está en la ley general en materia de desaparición no lo ha cumplido y cuando se trata de investigar los delitos relacionados con la con la desaparición ya lo destacaba en las cifras y ya lo decía el comité contra la desaparición por la naciones unidas cuando visitó méxico el año pasado y luego al rendir su informe de visita en abril de este año lo cierto es que tenemos unos índices de impunidad altísimos no los mensajes de permisibilidad para que se sigan cometiendo crímenes en el país o son han sido apoyados por la falta de no sólo la falta de capacidad aquí se ve como una falta de prioridad o sea no están preocupadas las fiscalías por estos temas y además se resisten o sea y otra vez se utiliza un modelo institucional que fue la creación del sistema nacional de búsqueda para lavarse las manos y decir que otra institución no que la comisión de búsqueda se encargue de buscar cuando las fiscalías tienen facultades exclusivas para participar en la búsqueda como la intervención de comunicaciones como los cateos que son cuestiones relacionadas con la investigación que solamente pueden hacer las 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 fiscalías entonces cierro diciendo en esta parte que si hay maneras y podemos evaluar a que son instituciones opacas que se resisten a la rendición de cuentas pero que hay maneras de evaluar que efectivamente no están cumpliendo su rol como instituciones que tienen que procurar justicia más allá de que no están siendo no están siendo autónomas en los hechos bien luis pues prácticamente estamos llegando ya a la recta final de este espacio pero no quiero irme sin antes además de poder escuchar sus conclusiones pues manifestar algo que por desgracia casi siempre es a lo que llega uno en cierto punto en estos espacios la impunidad como un elemento fundamental para que las instituciones de verdad no operen y no funcionen para beneficio de la mayoría de los mexicanos si no existiera esa impunidad efectivamente quizá pudiéramos hablar de otros asuntos no obstante pues las buenas intenciones parece ser que quedan siempre en los discursos y en la mesa pero cuando vemos a las instancias operando ya en el terreno o en el campo pues nos damos cuenta que siempre nos quedan a deber bueno pues en este sentido por favor jimena medellín cuáles serían tus conclusiones hablando de estos asuntos de las fiscalías hacia dónde vamos yo desafortunadamente siempre soy un poco pesimista espero que contigo podamos cambiar esa percepción ciertamente estamos en una situación muy complicada no no se ve un escenario fácil para revertir sobre todo los procesos de impunidad no el enorme contexto de la situación de impunidad que seguimos viviendo en el país porque atacar de manera muy puntual las los problemas que siguen presentando las fiscalías no necesariamente son el brinco directo para poder responder a una situación de las dimensiones y de las características que tiene ya la situación mexicana y el contexto mexicano no y en ese sentido yo creo que sí hay que pensarlo en dos escenarios o en dos niveles al menos no por un lado tenemos el reto de seguir fortaleciendo las instituciones de procuración y administración de justicia para resolver y atender la delictividad si me permiten decirlo de esa forma ordinaria que todavía se sigue presentando en nuestro país el robro el robo a transeúnte el robo a casa habitación sin tener que recurrir a estas figuras tremendas como la prisión preventiva oficiosa no que también están vinculadas déjenme reiterarlo con esas figuras y que no deberían de tener bajo ninguna circunstancia o en la mayoría de los casos no justificarían una restricción de la libertad durante proceso y por otro lado tenemos un escenario que como decía luis tenemos que empezarlo a analizar ya de forma muchísimo más contextual vinculando los distintos casos que se han ido presentando entendiendo el contexto y las circunstancias que unen a distintos momentos eventos o hechos de violencia y va a ser difícil me atrevo a decir que logremos ambos objetivos al mismo tiempo en las mismas instituciones por eso tal vez esto sea materia de otro de otra mesa de debate pero para mí es importante que existan mecanismos con muchísima más cooperación internacional para poder atender la dimensión de la crisis que se refiere o que está vinculada con el ejercicio de sistemas de estructuras complejas que han podido cometer crímenes de sistema lo que llamamos crímenes de sistema y por otro lado continuar con el proceso de consolidación de las instituciones de procuración de justicia como un elemento necesario y ordinario dentro del funcionamiento de un estado democrático no creo que son dos tareas paralelas e imperantes necesarias las dos pero que es difícil al menos a mí se me antoja difícil avanzarlas de la misma forma por el tipo de capacidades por el tipo de problemas por el tipo de capacidades que requieren uno y otro instituto una y otro tipos de investigaciones y por el tipo de problemas que aún presentan nuestras propias instituciones de justicia gracias jimena medellín luís tapia adelante o sea es difícil ser optimista con el con el contexto que se vive pero o sea de inicio diría no que no sea o sea que no caigamos en la trampa de pensar que que la fiscalía no seguirá en disputa no poderes normales y poderes fácticos se la van a quedar siempre por todo el poder que detentan no si le quitamos un poco el control del poder político también en los poderes fácticos económicos por ejemplo se pueden apropiar de ella y eso eso también también es peligroso pero en lo otro diría que en la ruta está trazada en lo que ya platicamos durante durante este tiempo de que ya sabemos que tiene que haber un plan de ejecución penal que tiene que haber asistencia técnica internacional que se debe fortalecer el servicio civil de carrera que hace falta reducción de cuentas que tiene que haber cambios no solamente legislativos sino también en prácticas tiene que haber investigaciones científicas digamos la ruta está tratada y luego hay que seguir resistiendo porque tenemos también el intentos de volver a un modelo de sistema de justicia penal inquisitivo no nos podemos quitar de de encima recordemos tuvo hay una filtración masiva de una de un paquete de reformas legislativas que básicamente nos regresaban 100 años en el sistema de justicia penal en en méxico y recordemos que ese modelo de 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 justicia de de corte inquisitivo de justicia entre comillas lo que hace es engañar a todo mundo quedarle mal a todo mundo no brinda justicia a las víctimas y genera nuevas víctimas que son las personas inocentes acusadas de delito la oficina de las naciones unidas a los derechos humanos en méxico a propósito del caso de yorkina para eso le llamó doble injusticia no porque no hay certeza de que la persona detenida y que se le dice a la víctima que cometió el delito es verdaderamente esta persona y entonces quien cometió el delito sigue en la calle impune tenemos a una nueva víctima una víctima de tortura una víctima de violación a su derecho a la presunción de inocencia y a la libertad personal metida en en la cárcel y sabemos que regularmente pues esas son las personas en mayor situación de vulnerabilidad personas empobrecidas mujeres hay que seguir resistiendo esas tentaciones autoritarias que nos quieren regresar de donde estamos intentando salir porque ni siquiera quiero decir que ya llegamos simplemente es parte de la resistencia y de la búsqueda y la lucha por un sistema de justicia penal democrático y respetuoso de los derechos humanos perfecto pues hemos llegado al final de este espacio una vez más muchas gracias jimena medellín profesora investigadora titular del side gracias jimena gracias también al contrario jimena gracias también luis tapia abogado especialista en derechos humanos gracias gracias por invitarme carlos y un saludo a jimena un gusto saludar de estos temas complejos siempre de platicar perdón perfecto nombre muchas gracias a ambos de verdad sobre todos quienes salen ganando son nuestra audiencia por eso muchas gracias a usted por habernos acompañado como siempre recuerde arroba castellanos arroba la octava digital allí recibimos todas sus opiniones y sus sugerencias el próximo jueves en punto de las 8 de la noche nos vemos por aquí en la octava digital en debatiendo hasta entonces siga disfrutando la octava debatiendo con carlos castellanos